Muy buenas de Pixar Aparato, estamos en un nuevo episodio de Starbound con Bertorox Muy buenas Y en el episodio anterior que hicimos, ya ni me acuerdo Ah, estuvimos en la mina pillando cosas y reparamos las naves, madre mía, todo explotando Reparamos nuestra navecita y pues ahora se supone que la misión nos dice que tenemos que escanear ruina de Floran para encontrar artefactos Que por cierto, me estoy muriendo de hambre, pero aquí en la cosa esta Nos dice que la misión que podemos hacer es volver a la mina a por... Yo voy a volver por lo pronto, vaya Ah, no, no, mierda, que me estoy muriendo, tengo que volver a la nave a morirme allí Pero bueno, me muero la nave, vamos ¿Pone que volvamos a las minas? Sí, pone que volvamos a las minas a por Arceus de este para... La idea es que estamos otra vez en la mierda Ah, podemos revisitar las minas en la misión Pues yo paso a hacer la misión esta otra vez, que el Zurzan Prefiero seguir haciendo lo otro O sea, es como una misión que nos da la AIA Dice, podéis revisitar las minas si queréis, si queréis de esto Pero paso, bueno, el caso es que me puse en la órbita Me voy a morir de hambre y que me he dado toda la... Eh, espérate, vuelvo en un minuto, sigue, sigue Sí, me puse en la órbita de... Bueno, mi nave la puse en órbita de un planeta que nos han recomendado esta gente Y bueno, tiene bosque y tal Y deberíamos poder encontrar cosas útiles en el planeta para... Seguir nuestra aventura Y quiero mejorar mi manipulador de materia Pero según he leído Tienes que seguir las misiones de la quest principal Para poder hacerlo Así que... Ah, mierda Y nada A ver, vamos a esperar a que venga este hombre Mientras yo me muero de hambre Si venga muerete de hambre Ah, encontré este martillo Que, bueno, lo viste ahí en el vídeo de Bertros Pero no se ve aquí todo lo guapo ¡Wow! Esta es una pasada, eh Y tenemos la nave aquí Y voy a enseñar unas recetas que desbloqueé con... ¿Dónde se harán en mi pirata? Vale, ¿qué ha pasado? Nada, estoy explicando las recetas que desbloqueé Que, por cierto, tengo algunas sobrantes Las voy a dejar en la caja por si las quieres Son azulitas alrededor Y no sé dónde fabricarlas Estoy aquí dudando Vale, tiene pinta de que se fabrica... Aquí está, vale ¿También no está muerto? No, está muriéndose poco a poco Básicamente puedo fabricar cosas de la base lunar y tal Y podemos fabricar cositas chulas Que esto cuesta tunsteno, tío Todo cuesta tunsteno Menos más que el planeta en el que estamos hay tunsteno Bien, bien O sea, hay planetas que imagino que son ricos en equiminales ¿Eso te lo dice en la consola? No sé si son ricos Pone que tiene Pero no sé si hay más o menos Mira, yo ahora mismo me meto en la consola Ahora me moriré aquí sentado Y me dice análisis geológico Tunsteno, hierro, oro, plata y cobre En las lunas solo hay... Equus de este Así que básicamente supongo que tendremos que conseguirnos un traje de astronauta Bueno, yo tengo el casco Que no sé si sirve para respirar La verdad voy a comprobarlo ¿Dónde lo he guardado? Aquí Eh, no, no parece que sirva para respirar Bueno, pues ya fabricaremos Sí, ya se puede arreglar O sea, supongo que las misiones nos irán guiando bien Vete, aléjate un poquillo a ver si te va a llevar mis cosas Muérete ya Que tengo la barra vacía, tío Deberíamos empezar a hacernos comida como persona Pues sí, pues sí, estaría bien Y... Ya, venga, no Y... Ya, si no se muere ¿Cómo aguanta el tipo? Ah, bien, me levanto el martillo Chan, 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 chan ¿Tú ves cómo ibas levantando el martillo? Solo ves la animación final Sí, sí, sí lo veo No, sí, sí, sí lo veo No me muero, eh Pipi Ahora sí, ahora sí Y... Y... Todo el mundo ahí esperando a que yo me muera Vamos, despíces, muérete Ah, muerto Ya, vale Voy para... Voy para allá Ostras, voy a comprar Que estoy grabando Sí Ya sabes cómo se... Usan los módulos estos de... Se actualizan en la consola esta Pero necesitamos seguir haciendo misiones Así que... Yo voy a bajar a este planeta Que parece que es bastante rico Y... Suponía que... Vamos a intentar conseguir todo el tuxteno Hostia, chaval Vaya bosque Que guay Pone que la amenaza del planeta es moderada No sé... Vamos, yo voy a pillar madera Ya que estoy... Uh, aquí hay una casita Bien, ruinas Me preguntan si podría investigarla Voy a ir dándole a laena a todo lo que pille Voy a investigar la silla No, 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 no Soy un fan de la carpintería simple Gracias ¿Qué es esto? Hay pollitos aquí arriba Un cubo Yo voy a coger el cubo Que seguro que nos sirve para algo ¡Oh, es verdad! Hay pollitos A ver Segundito Que voy a saludarle Ah, no puedo No, no puedes Espérate que estoy de caza No llega No llega Ah, mira Se pueden romper bloques con la... Dios, es verdad Tienen música, tío Espérate, quiero hacer una cosa ¿Tengo bloques para escalar algo? Mira, tengo siete cuerdas Mira cómo se usa ¡Ja! ¿Y ahora qué? Ah, mira Puedo balancearme Lo cual mola ¡Oh! Venid aquí ¿Se han ido volando? ¿Puedes robar los huevos? Intentad robar los huevos A ver ¡Sí! ¡Uh! Pues ya tenemos... ¡Uh! Aquí hay algo bajo tierra Y he aprendido a craftear cosas ¿Sí? ¿En serio? Tendrán que ver con huevos Huevos revueltos Aquí hay algo bajo tierra y un bicho Vamos a tener cuidado Espérate Encienda la linterna Dale, dale duro Vamos a darle para abajo Debería llevar bien los accesos rápidos Dios ¿Qué es esto? Dios, lo que mete el martillo ¡Uh! Que me muero Muerto, muerto Quédate, quédate, quédate Va, va, va No pasa nada Voy para allá Mi mascotica ¡Uy, es verdad! ¡Ay, mierda! ¿Has oído mis cosas o qué? Sí, he cogido tus cosas Bueno, igual Tampoco Mientras yo tenga Hostia, me he transportado una vez sin querer Eh... Se me ha ido la olla Mientras Recuerda que tenemos unas dos Pokeballs raras Para usarlas para lo que sea A ver, yo quiero ver ¿Qué es esto, tío? Dinero, creo ¿Solo? No ¿Qué ha sido? ¿Qué he cogido? No, no he cogido nada Ah, bueno, se ha timado Lo tienes que haber cogido tú No, no, no he cogido nada No me ha puesto nada No sé ¿Deberíamos meternos en una cueva ya? No sé Venga, ¿por qué no? Pues venga Hemos venido aquí de aventura Aunque no hay nada No Tuxteno no sé a qué altura estará Pero tenemos que pillar bastante Porque... Dios, cómo ha subido Yo no puedo ¡Ah! No sé, tío, necesito el casco de minero ¿Eso se hacía con Tuxteno? Sí, creo que sí Joder, güey, necesito esa mierda, de verdad ¿Qué es esto? Pétalo Matad a los conejos Matad... ¿Por qué no? ¡Ja! ¡Uh! Mira, mira ¡Pah! ¡La mierda de conejo, Overkill! Nos hemos venido a exterminar Dios, están aquí reventando todo ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Buah! Explotado Madre mía, aquí está todo el mundo muy nervioso, ¿eh? Sí Está todo el mundo muy nervioso ¡Pajarito! ¿Has encontrado algo interesante? No, que va Pues son... Por aquí puede haber algo, pero... Son tochillos los bichos de por aquí ¡Uh! Otro slime de estos raros Dios, no le doy ¡Me está poniendo un slime! ¡Qué triste! No podía darle Que prefiero ir con el rifle Por si me encuentro voladores Vale, aquí hay más cosas bajo tierra Pero es que realmente eso no hay Voy a ver Esta fibra de planta parece que es de otro color No sé si será distinta también Nah, es lo mismo Lo que pasa es que parece que da más ¡Oh! ¡Oh! Fíjate, fíjate Cuando le doy al suelo con esto Como que se medio rompe Tiene pinta de que hay armas Que van a poder romper suelos Sí ¡Uh! ¿Qué es eso? Parece buena gente ¿Y si le hablo? Voy a investigarlo ¡No! ¡Pero no hace nada! Es bueno ¡No! Que me revienta a mí Pero ¿por qué matamos a la fauna nativa? ¿Qué nos han hecho? ¡Uh! Cuero Entonces sí, matémoslos a todos Una fauna Mira, esta construcción me suena Pues vamos a investigarla Supone que tenemos que investigar Todas estas mierdas Pero no se puede O sea, no deja Ir a dormir A la mierda Oh, me encanta tu arma Es que mola un montón lo que hace Y además al venenito ¡Ah! ¿Hadido bicho? Un poco más para acá A ver qué hay Hay pájaros aquí arriba En lo alto de la construcción No sé Seguramente acabemos encontrando alguna ruina No me extrañaría Eh, esto se puede investigar No, no se puede Debería aparecernos en verde Las cosas que... ¡Ay! Oh, de estos bichos hemos matado varios ya Te voy a pillar fibra de planta esta Que es bastante útil, en verdad Cuidado que hay dos... ¡Dios! Es que les hace overkill, tío Mola un montón Eh... Bueno, por aquí no tiene pinta de haber nada Bueno Yo estoy pillando fibra de planta por los loles Que luego lloraremos cuando no tengamos Y ya que, pues mira Ya que estamos aquí, pillo Y es bastante útil, la verdad Me encantan las sombras que hace... El... El juego con la linterna No sé ni a dónde estamos yendo Pero yo te sigo No sé Quiero saber cómo es el tuxteno Para identificar ¡Ah! Eso sí que es un overkill Eh... Precio a la plata Mmm O sea, si te metes a... No sé si puedes conducir mi nave Hostia, eso está por ver ¿De verdad? Estaría bien que cada uno pudiese conducir Me la llevo Ahí... ¡Y yo mierda, mi nave! Vamos a salir de aquí ya No parece que haya tuxteno por aquí ¡Oh Dios! Los bichos encerrados en nuez Eh, ¿eso es tuxteno? No, eso es... ¡Muere! ¡Oh! Son a área mejor ¡Ay Dios! Menos más que no hay fuego, amigo Si no, me estarías todo el día matando Ya ves Porque esa mierda mete una burrada Ya se está muriendo alguien de hambre Creo que eres tú Sí, necesitamos comida Pues no sé dónde la vamos a encontrar Tenía el martillazo Oh, vale Solo pega Eh, esto... No, eso es carbón, creo Ya No, no, no he visto tuxteno todavía Me está cantando ¡Oh, fuck! Espérate, espérate, espérate Que voy, que voy, que voy No muera Me estoy muriendo mucho ahora mismo No sé por qué Soy un malo No, me he equivocado, tío Se va la olla un montón Estoy en la mierda Vente, anda Sí, sí, voy Al attacker Te digo que unirte de hambre Sí Eh... Tengo una zanahoria Ah, una semilla de zanahoria Un huevo Y poco más La verdad es que no estaría mal Matar a algún animal Que diese comida como tal Que los monstruos no dan comida Oh, oh, oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Investiga Sao? Ah ¿Qué es esto? Ah, son como unas cosas Cubiertas por el boot Venga, que era algo importante Yo he ido emocionado Que debería haber una ruina O algo Si nos han mandado las pruebas Por aquí Es que tiene que haber algo Espero Yo eso no le he dado Ahora sí Mira, como le he aplastado la cabeza al bicho ¡Guau! De un golpe Yo me puedo morir en cualquier momento Ahí teniendo en cuenta Sí, te lo digo Otra tienda de campaña Pues vaya tela Hay un montón de construcciones iguales Sí, esa no la he encontrado varias veces Como Minecraft, macho Un caraco Vale, me voy a morir Y ahora vuelvo Mejor Por el tema del hambre Ha aplastado el caraco Sí, sí Vente para acá ahora Voy a asomarme aquí Con mi Eh, cosa Oh, no puedo disparar Bajo el agua Tiene sentido, ¿no? Pero No sé Claro Sigo pillando fibra de planta Esta Y además cambia el audio Cuando estás bajo el agua Eh, esto puede ser ¿Tunce, no? Es que claro Brilla un poquito más el carbón Pero creo que es carbón ¿Has muerto? He caído por un agujero Uh, qué mal ¿Has muerto al caerte? No, 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 no No he muerto Vale, ya te veo Oh Quiero mi casco de minero Y tú un seno ¿Cómo será? Bazoca Claro que sí, hombre Dale ahí fuerte Pobre bicho O sea, venimos a su planeta Y les pegamos bazocazo Eh, ¿esto es Tunce, no? Esto es Tunce, no, mira A ver, a ver Esta cosa Va Vale, vale Estos cristalitos Vale Pues ya tenemos bien Tunce, no Pues yo sigo subiendo Por donde tú has bajado Vale, vale Nada interesante Deberíamos de procurar bajar Sí, estoy dando vuelta por aquí Cuanto más bajos estemos Seguramente más allá Oh, una caja Una espada Mío Lol Un modo mejorado Espérate, voy a probarla Es una cosa A ver Quiero verla Es una daga Que mete veneno Y a ver Me voy a cambiar por la espadita Ah, mira Puedo llevar dos Mira, mira Qué guay, tío Es súper rápida O sea, se supone Que puedo llevar Dos de estas daga Sí Es ultra rapidísima ¿Dónde ha ido el bicho? Dios A tu casa Mira Qué guay Mete veneno, eh Salimos Y con esto pego Súper rápido, tío Me la puedo poner En la mano Una mano Y en la otra mano El revólver Mira, mira Qué puto amo Una zanahoria ¿Qué es eso? Me la puedo dar con mucho amor Porque es la buena comida que tenemos Ah ¡Terrajo! Eso mola mucho Lo de que puedes tener Una pistola Y en la otra mano Una daga Está muy guay Dios, es la... ¡No! Uy, qué susto Cuidado, eh Cuidado, eh ¿Qué hay abajo? No lo sé Pero es una caída Muy intensita Pambisita No te mueras, eh No te mueras Pues corre Corre pero mucho Corre pero mucho Porque hay un bicho Hay un bicho Que no parece tener buenas intenciones Mirándome Y yo he empezado a dispararle Porque soy súper chulo Ya, ya, pues ¡Terrajo! Debería morirme, eh A ver si puedo morirme Un segundillo Déjame que vaya adelante Que voy a intentar morirme Va No encontramos ruinas Por ningún lado Es que no hay manera, eh Ruinas hay Otra cosa es que se pueden explorar Sí, pero... ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Eso es malo? ¿A tu casa? ¡Dios! Te ha roto el transporte Del martillo, tío Sí, 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 sí Dios, la luz ¿Qué hace eso? Mira, mira Que baje, que baje ¡Oh! ¿Has visto eso? ¿El qué? Es verdad Que estoy dirigido a esto ¡Ah, que lo diriges tú! Sí Con la flecha Creo que es que tengo que marcar al enemigo Pero no sé bien cómo ¡Ah, guay! Cuidado aquí, eh ¡Uy! ¡Oh, aquí! ¡Eh, eh! ¡Un señor! ¡Un señor! Bueno, una señora ¡Oh! ¡Oh! ¡Vende cosas! Es un floran Es un floran, eh Le podemos comprar un montón de cuerda Pues yo voy a comprar cuerda, tú Pero cuerda en plan Yo voy a comprar 20 o así de cuerda Que nos puede venir súper bien luego Y uvas ¿Qué? ¿Uvas es comida? Voy a comprar tres Y una mesa Me la compro porque... ¿Qué hace aquí esta señora? En mitad de la nada No lo sé Por aquí parece haber alguna construcción Es que sí Es que tiene que haber una ciudad floran, tío Mira ¡Oh! ¡Huevo! ¡Hala! ¡Hala mierda de huevo! Lo he chafado ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! El bicho corriendo Es verdad, Silo Deja pulsar y lo marca ¿Cierto? Sí, 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 sí Mira Bueno, no lo he hecho bien Espérate, mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Y me muero Y va a teletransportarme Espérate, voy a por ti Va, va, va Pero tengo mi daguita, tío Pues yo me quiero hacer una build Con dos dagas Y hacer chaca, chaca, chaca Y reventar a la gente ¿La zanahoria se puede coger Con la de sin más? Sí Eh... Esto es muy raro Este tipo de construcción aquí Sí, no sé Minecraft No parece natural ¿Qué es eso? ¡Dios! Has tallado Hay un montón de zanahorias Porque a mí no me había dado cuenta En su día tanto, eh ¡Oh! Montaña nevada Sí, una zona nevada Eh, un cofre Te lo has saltado Con... Con mesas de piedra Mira, son más... Más... De hecho, más... Me sale, tío La palabra Receta Mesa de piedra Y silla de piedra Creo que era O muro de piedra Mmm... Ah... No sé yo Ahí sí Espérate que voy a mirar No, no hay nada No hay nada de nada Uy, esto sigue bajando, tú Dios, las montañas Vaya exploración más intensa ¡Oh! ¡Oh! ¡Un pájaro! Pues te robo ¿Pájaro? Sí Ah, una avión Pedazo de espada Uh... Este es de los tuyos No sé, dan los de mi raza Este es de los tuyos A mí no me dice nada ¿Te dice algo? Sí Ve a ver al maestro ¿Hay un barco aquí anclado? Ah, mira, esto Sí, esto es lo que te dije Aquí arriba hay un barco Pilla, pilla los tres botiquines Yo tengo otros tres Va Y se puede suspirar Te voy a tirar la cuerda para arriba A ver si puedo subir ¿Vamos al barco? ¿Cómo se sube? Eh... No, 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 espérate Quiero probar una cosa Nope Fade Pues nada Vamos a subir No veo otro camino Que no sea así O sea... Poco a poco No, tienes que echar uno para el lado Espérate, vale Yo voy detrás tuya ¿No? ¿Dónde vas? Bueno, vale Pues yo cojo Yo no tengo bloques Para subir, eh ¿No tienes nada? Espérate, voy a ver si yo tengo bloques Bueno, pues subir con cuerdas ¿Sabes? En plan Inténtalo A ver si puedo ¡Aboja! Espérate ¿Qué tal te va? Mira, aquí Espérate ¡Vámonos! Soy un máquina ¡Ah! ¿Puedes subir con cuerdas? ¡Ah! Tío, LOL No, no es buena idea Ponme bloques mejor, eh Espérate Es que me voy a matar Ponte ahí ¿Puedes llegar ahí? Vale Va, va, va Vamos a intentarlo O sea Salta, solta Salta No, pero... La madre que me parió, tío ¡Uh! Te llegas a morir Me has puesto nervioso Te llegas a morir Te llegas a morir Y la liamos Espérate, voy, 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 voy Dame, mira Dame bloques De algo ¿Tienes algo? ¿Cuánta madera tienes? Madera Espérate, te voy a dar la mitad Claro, es que había un montón Yo jugaría que tenían mil o así No, es que he dejado mucho Eh, pues me he llevado el ancla Y las cadenas no las podemos llevar también Pues yo me he llevado el ancla ¿Dónde estás? Aquí al lado Imagina, ahora se va el barco No podemos subir una madera ¿Cuánto es? Espérate un segundo No lo veo Ah, está en construcción Que soy tonto Ah, mira, yo tengo un huevo de cobblestone Porque voy a usar cobblestone Me da igual que quede tofeo Pero es que... Era el shift, ¿no? Para hacerlo más... Sí, a ti Pero no me ha cagado Dios Qué malos somos, de verdad Ya ves Intentando subir a un puto barco Vale, pues yo voy subiendo así Y ya está Yuhu, yuhu, yuhu Más rápido que tú No, en verdad Ahora vamos al unísono, tío Sí Dios, me voy a llegar aquí Mira, 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 we We Como si pudiese subir por el ancla Somos gilipollas Hostia, esto está lleno de bichos Son piratas Podemos hablar con... Dios, tienen camanito Podemos robarle No sé No, no tiene... No, no lo intenté Acabo de hacerlo Y no me han hecho nada Vale Uh, uh Dagas que se lanzan Mami, esto y esto Oh, ¿qué es esto? Un micrófono Tengo un micro Va Estos son lanzas de caza Me han dado un logro Consigo un instrumento musical Sigue tocándolo Cuando todo el mundo Te pida que pares Pone Eh, ¿es como el que yo tenía? ¿O qué instrumento es? Un micro Mira Ah A ver, un solo Ahora vamos a montar un grupo y todo A ver Espérate, espérate Sí, yo también voy a sacar mi... Vamos, vamos Ahí está Una, dos y... Uy, que puedo ver que elegí las canciones Claro Madre mía Madre mía Qué grande Voy a ir cantándole a esta gente Ahora nos empiezan a disparar Un partida de la pobre El capitán es este Sí, el capitán vende cosas, ¿no? Ah, un mercader Vende una cama avian Por si quieres una cama de esta De tu raza De mi raza Un armario avian ¿Dónde estás tú? Aquí a la izquierda del todo Hay un... Un mercader Pero hasta estoy lleno de pájaros, tío Madritos pajaritos ¡Sois piratas! Joder, pero el barco es enorme Este tiene pinta de capitán Eh... ¡Uh, un libro! Nuestras alas perdidas No sé cómo se leen, la verdad ¿Tú puedes hablar con ellos? O sea, te dicen cosas Espérate, que he pillado una espada nueva Que no sé si es mejor que la... A ver, esta 1,3 y 6 Y esta... Me dicen cosas random, pero... 1,6 Voy a mostrar, vale Es mejor en todo Mira ¿Dónde estás? ¡Oh! Ah, va, estás aquí arriba Estoy robándole todo O sea, todo No estoy dejándole nada al tipo Mal lanza ¡Qué guay el barco! Tiene una casa así, tío Que flote Guau, un mapa y todo Hombre, pero... Estaría bien tener que tuviera un acceso, ¿sabes? ¡Oh! Te piden, por favor, que no te hagas cosas de ellos Si les roba Es que había un mapa todo guapo Me lo tenía que llevar Dios, aquí hay dos tíos... Enamorando ¿Y se puede subir más? Sí, pero no hay más O sea, no hay mucho más arriba No? Está súper guay, tío Sí, sí A los One Piece Vámonos de aventura en un barco por el One Piece ¿Sabes qué largo? ¿En las cajas o tú también has vaciado todo? Bueno, por aquí quedan cositas Aquí hay más cartas de tecnología Me lloran para que no les robe Pero que se jodan No les he dejado nada Y aquí está la vela mayor Vale, pues a bajar Ahora hay un problema Bajar Bueno, a ver ¿Puedo matar? Oh, este, aquí hay una misión abajo ¿Eso estaba antes? Sí, tiene una misión ¿Eso estaba ahí cuando me ha llegado? No, creo que no No me suena Pero mira lo que hago Te digo ¡Wow! Empiezo... Le tiré los dos botones a la vez Mira, mira, mira Mira qué paliza Eh... A ver qué dice la misión 12 figuras de plantas Sí, yo tengo un huevo Ok Si te sobra dame Que yo me he cogido Te dan 24 de oro Y ahora Tres huevos en Fabric Ah, vale Mira, te dice Ahora necesitas tres huevos en Fabric Ah, es como una quest Para aprender a tejer cosas Paso Paso ya sé tejer cosas Así que ya sabemos No nos dan casi nada Te dan un poquito de experiencia Y de mierda Paz por abajo Comento que por aquí Aún hay cosas Vale, yo voy bajando Por mi de esta, ¿vale? Te dejo aquí ahora Para que La tuya de piedra Porque si no No vas a poder Bajar bien O sea, la mía de piedra Ya tú bajas por la de piedra Pa Está chula La espada que me lleva esta gente Podemos matarla Pírala, es que sí Seguro que podríamos subir Por la cadena Y somos tontos Pero bueno No creo, eh Yo creo que no Espérate que voy a animar el viaje Lol Oh, podemos poner un nombre a la banda De Atrox Play No vamos a hacer famoso Son los artistas espaciales Ya ves Tenemos que montarnos Un karaoke Un café espacial E invitar a la gente A que venga la piedra Tal vez un poquillo más Que la madera Venga, puedo hacerlo De dos en dos Que soy subnormal Hasta luego Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Nos dejamos aquí Un mojón de mierda Pero... ¡Hala! ¿Eres una animada? Pues venga Te espero aquí Me he dejado Que bestia eres Pues yo mientras rajo gente Ya, ya Yo quiero ahora empezar a liarla Con mis espadas nuevas Es tanto chula ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Vámonos Espérate, pilla tú Comida ¡Uh! ¡Más cajas, por favor! Estaría bien encontrar ruinas Tengo un huevo botiquina, ¿eh? Tengo ¿Cuántos botiquines? Seis Nunca habíamos tenido tantos botiquines Sí, yo también tengo bastantes ¿Qué dices de ruina? Le hemos saqueado Todos los botiquines A esos señores Espérate Que no tengo la quest Traqueada Traca, traca, traca ¡Oh! Pues pilla por las de nieve Se acuchilla en la nieve Cuchilla en la nieve ¡Oh! Me gusta porque es música de 8 bits Sula Esto se parece un montón A la panza no era Final Fantasy Ahí ¿Lol? ¿Has visto eso? Que cae la nieve Sí, sí Tiene física Y puedes pillarla ¿Ves? Yo estoy pillando bolas de nieve Ahora mismo 5 A no ser que haya sido que he matado al conejito Y el conejito se llama acebola de nieve Y he pillado sus cadavres ¿Qué es eso? Muere, muere, muere Como un dicho que rueda sobre sus cuernos Sonic I'm gonna go fast Y metemos ahí todo el meme Bueno, por aquí puede haber algo Seguro que hay una mejorada ¿Puedes llevar más de dos manos a una mano? Nada No creo Pero estaría de puta madre eso Dos martillazos Ahí Dos bazucas ¿Qué es esto? Porque hay una llama Oh Porque hay una llama que habla ¿Qué eres? Dinae Veo muchos como tú Cerca Como los míos Oh Y tiene un cofre Quiero una maldita llama de mascota Dios Tiene un cofre Con una receta de una cama de ¿Puedo montarte llama? Espérate que le voy a robar Le voy a robar el símbolo celta Este de fondo No puedo Ah, sí, sí Que no es de fondo Gracias ¿Estás intentando robarme? No, no, no 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 podemos subir No podemos subir Ay, me voy a poner Es que ya no sé dónde ponerme las cosas No me caben Ay, me voy a quitar el micrófono Pobre micrófono Ah, vale Que ya has puesto tu cosa Ay 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 Hay bichos aquí que me quieren matar Sí, no Hay bichos en todos lados Yo es que mato bichos ya que Que no tienen ningún problema conmigo Pero es que me dan miedo Dios ¿Cómo explotan, chaval? Con la explosión Es que quita 60 y pico Entonces yo me pongo al lado de ellos Y hago bumba Y se van a la mierda Y no está nada mal Eh, otra construcción ¿Tú estás investigando las cosas? Es que no hay nada que investigar Ya, es que no me dice nada Supongo que tiene que aparecer en verde Asumo Y que los Es que va a ser para la derecha Es que estamos yendo para la izquierda Y va a ser para la derecha Pero ya que estamos investigando el planeta entero ¿No se le da la vuelta al planeta Si se va mucho para la derecha? No lo sé No lo sé Molaría Sería realista y todo Mmm, sí Estaría chulo Pero creo que no Que simplemente te caes Y ya está a lo terraria Pues yo voy a subir Yo creo Que se le puede dar la vuelta O sea, tengo fe De que los Porque es que los desarrolladores Oh, una tomatera Se han currado mucho O sea, yo creo que sí ¿Una tomatera? ¿Qué es aquí? Yo sigo andando Por aquí No, en verdad Tengo ahora un montón de comida ¿Otra casa? 10 de noche Eh, más cosas para investigar Unas vallas raras aquí Nada, son casas No sé Pero nunca habíamos investigado tan lejos En verdad mola Mmm Pero sigo sin descubrir nada Que me muero Uh Ven aquí, ven aquí Me voy a morir Dios, que susto me has dado ¿Por qué? Has pegado un bazocazo Que me ha caído al lado Y he dicho ¿Dónde ha salido eso? Además que lo has pegado Desde tu casa Ala No estamos haciendo nada Simplemente explorando Pero es que hay tantas cosas Sí Por el mundo Mira, ya me está empezando a dar En el siguiente capítulo Lo que deberíamos hacer Es ya irnos A la cueva A la mina, sí Y pillarte un cheno a muerte Porque no sé tampoco Para qué lo vamos a usar Pero Tengo curiosidad también Por saber Qué hay al final del camino Sí, sí Ya A lo mejor ya le he estado Ya le hemos dado dos vueltas al mundo Y no nos hemos dado cuenta No sé Yo estoy muy, muy, muy rayado Me dejamos al final Al final hay algo No sé Esto es fácil Madre mía Reventando los putos line Pobrecito Que me dan pena Me dan pena Me dan pena Me dan pena porque Uh Martillazo Voy a curar Equipazo que hacemos Sí, pues además Vamos teniendo ya más botiquines Sí, además Es que somos Pegamos en área todo Y encima un montón ¿A dónde estás disparando? Quería fijar a un conejito A ver si podía Ah Qué gracia Todos los botiquines Esta construcción Yo recuerdo haberlo visto ya Varias veces Pero digo A lo mejor estamos dando vueltas No, no Porque por aquí no hemos pasado Creo que no O sea Si estuviésemos dando vueltas en círculos Pues molaría Pero a mí me da que no Oh, maíz No sé Ya veremos Sería gracioso Martillazo No tiene pinta Al principio Pero bueno Coño Yo qué sé Ya estoy dando en mí mismo Y todo ¿En serio te ha matado? Sí Vente, anda A ver Voy a ver Porque mis sujetos Han saltado por todos Sí Me he pillado un par Pero bueno Mientras tú tengas tu arma y tal A ver Sí, las armas no saltan Ah He pillado un par de cosillas tuyas No pasa nada Cuidado Muerto El bicho, digo No, yo Eso sí Tengo tus botiquines Eso sí Debería darte Pues por aquí sí me suena Que hemos pasado, ¿eh? A Dios Que los planetas dan vueltas De verdad O sea, si llegamos a la montaña Lo comprobaremos del todo ¿No? Pero ahora mismo Tiene toda la pinta que sí ¿Es verdad? ¿La montaña nevada? Sí Con la casa O a los piratas O a la tía mercader Eh, hay un tuchero aquí en la superficie Guay Lo estoy viendo a ver ¿Qué hay aquí? Oh, un cofre No hay nada importante Vale, pues mola que de vuelta No lo sabía Pero mola bastante Que lupé No sé Es que hemos pasado por Es que a lo mejor Simplemente estamos viendo Uh, cuerda Cosas repetidas En plan Sí, pues no sé Porque son Construcciones aleatorias Pero no sé Yo no me voy de aquí Sin saberlo La investigación al poder A lo mejor Que es un capítulo Un poquillo más meh Pero bueno Es que aquí no hemos estado, ¿no? Sí No O sí No sé No sé nada No me suena ¿Seguro? Hostia Ah Tú, 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 tú No sé Ya Nada Ni quién soy Esto creo que no lo hemos visto Eh, ¿qué es esto? Que brillas Ah, nada, nada No se confirma la teoría aún Dios, que tiro al martillo Que le he dado para cambiar de No sé Mi espacio hace cosas raras a veces No sé No sé Es que Cuanto más Me muevo Más me suena Todo esto Como es todo igual ¿Ves? Esta caja Sí, 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 sí Esta caja la hemos visto Es verdad No hay nada dentro Pues ya está Hemos dado la vuelta Al puto mapa, tío Hemos dado putas vueltas Joder Entonces lo que tenemos que hacer ahora es Miralo, esta es la bajada primera que hemos hecho ¿Puede ser? Me muero Uy Y esta bajada la recuerdo Pues he muerto Espérate Que voy Espérate, casi me lanzo yo ¿Tú estás bajo de vida? Sí Voy a curarme Aunque bueno, mejor me suicido O sea, no hace falta Bueno, pues hemos hecho avances importantes Entonces no hay ruina flora Me he descubierto cosas A lo mejor están bajo tierra Lol Te moriste No mal Y me suicidé Pues hala Deberíamos de explorar bajo tierra Ya que sabemos todo esto Sí, y dejando ya el episodio Porque llevamos treinta y pico minutos Pero vamos a llegar hasta la montaña Y ya, bueno, hasta los piratas Quiero ver a alguien conocido Para asegurarme 200% De que esta teoría es cierta, ¿vale? No, pero yo creo que ya Mira Esto me suena Es que ya Sí, sí, sí Es que claro, este río Me suena a todo Es que claro que sí Aquí hemos estado Sí, sí, sí Pero yo quiero ver a las personas Y ya me aseguro el to' Coño Yo paso, ¿eh? Me voy aquí ¡Lul! Que nos vamos a la mierda Que nos vamos a la mierda Dios Espérate Espérate que la lío ¿Te has vuelto a tu nave? ¡He muerto, he muerto! No, ¿en serio te has ido a tu nave, tío? Yo me he muerto también Ah, te has muerto Joder Bueno, vamos a dejarlo por aquí Igualmente he cogido He cogido armas Que habían ahí Sí, pero las armas no se pierden Tampoco llevamos nada Nada muy importante Sí que llevamos bastante piedra y tal Pero nada que no se pueda conseguir rápido ¿Sabes? Igualmente podemos volver O sea Sí, nada Y las cositas chulas Que he ido cogiendo por el camino Y la... Y la... Las cosas estas que te enseñan Y tal Sí las tengo Oye, ¿y los códex se pueden leer? Sí Ah, mira Pues mira Hay un códex de cada raza y tal Tengo un códex de... De tu raza ¿Qué pasa? La X Ah, cambiamos de menú Ah, guay, 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 guay Me acabo de enterar de eso también Pues nada Vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Sí Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Si os ha gustado Dejáis... Podéis dejar un like y un comentario Y nos vemos ya en el siguiente Venga Hasta luego Adiós